Para estas crepas con salsa de chocolate vamos a necesitar Para las crepas, dos tazas o un cuarto de harina de trigo Tres huevos Tres tazas de leche Media cucharadita de sal Y un poquito de mantequilla Para el relleno, media taza de frambuesas Media taza de zarzamoras Media taza de fresas picadas en cubos Y media taza de azúcar Para la salsa, cuatro piezas de natilla sabor chocolate Danette Cada uno de 100 gramos Media taza de crema para batir Y dos cucharadas de azúcar Ya estamos ahí con los ingredientes Y bueno, antes de empezar, yo quiero invitar a todos Que vayan a buscar su recetario Danette, señora En los autoservicios participantes ¿En dónde podemos saber cuáles son los autoservicios participantes? Bueno, pues muy fácil En la página www.danette.com.mx Y también en el Facebook Ahí vamos a poder saber cuáles son los autoservicios participantes Pero también ahí van a estar estas recetas Así es que por favor, búsquelas Encuéntrelas Lúzcase consciente Y apapacho La familia Que es lo más importante Y bueno, pues deleítese Con estas delicias Que estamos preparando aquí con Danette 20 postes maravillosos Cheesecakes Panques Gelatinas Muses Hay absolutamente de todo Y todo está espectacular Literalmente Así es que Háganlo en casa Y bueno, vamos a empezar ahora sí Con esta rica receta Vamos a hacer las crepas Las crepas Bueno, pues depende de qué tan complejas O qué tan fáciles Prácticas quieran hacerlas Yo, a mí en lo personal Me gusta hacer la crepa aquí Es por eso que vamos a dar la receta De cómo hacer las crepas Pero recuerden que también pueden encontrar Ya las crepas preparadas En cualquier tienda De autoservicio Ahí las venden En los refrigerados generalmente Vienen un poquito gorditas Pero ojo Si ustedes las calientan Antes de servirlas Y doblarlas No van a funcionar perfectamente bien Más bien Únicamente se tienen que calentar Para poder rellenarlas Si no, bueno Venden ya la harina hecha De crepas O bien Si no, hacer esta mezcla Que es leche Los huevos La harina Que estamos poniendo aquí Todo en la licuadora Ahí está Y una pizquita de sal Esta es la mezcla básica Para formar las crepas Para hacer las crepas Y hacerlas no es complicado De verdad no es complicado No necesitamos Ningún sartén especial Simplemente si tiene Un buen sartén Con antiadherente O de teflón Que no se le pegue Este es el que va a utilizar Y bueno Una vez que ya licuamos La mezcla Falta un poquitito Nada más Vamos aquí a acabar De licuar Bien, bien Vamos a aprovechar Para que pongamos Nada más un poquitito De mantequilla En la sartén Yo lo estoy haciendo Aquí con la brocha Porque la verdad Es que este sartén Es buenísimo Tiene muy buen teflón Y yo no quiero Que queden muy graciosas Mis crepas Así es que Con un poquitito Nada más De mantequillita Es más que suficiente Y vamos a poner Con un cucharón Un poco de esta mezcla Nada más poco señora No necesita Mucha mezcla Si pone mucha mezcla Bueno, le van a quedar Un poco más gordita Así es que nada más La mitad del cucharón Trate de ponerle Y trate de extenderlo Lo más posible En la sartén A cubrito Los huequitos Y con eso Vamos a dejarlo aquí Hasta que es Igual que un hot cake Que se haga porosito Y que veamos Que ya las orillas Empiezan a despegar En ese momento Lo vamos a despegar Si es una sartén De teflón Como les digo Bueno, pues únicamente Con una espátula Vamos a separar Las orillitas Y vamos Ahora sí A voltear Nuestra crepa Puede ser con un Con una palita O con la manita A mí me gusta con la mano La volteamos Listo Son cuestión de De minutos Y bueno, pues la práctica Es el maestro Así es que Nada más Ponga un poquito La mezcla Y extiendala Lo más posible En la sartén Para que quede bien Delgadita También vamos a aprovechar Para ir haciendo Nuestra salsita De chocolate Aquí en esta olla Vamos a poner La crema para batir Que ya teníamos caliente Y por supuesto Lo más rico De esta receta Y lo que le va a dar Y lo que le va a dar El sabor Va a ser la natilla Danete chocolate Así es que Vamos a poner Cuatro piezas De natilla Danete chocolate Vamos a tomar Una cuchara Y vamos a empezar A integrar Perfectamente bien La crema Para batir Con las natillas Danete chocolate Ahí está Hay que aprovechar Todo Que es lo que le da De verdad Sabor A esta riquísima salsa Es súper sencilla De preparar Y en tres minutitos Va a tener Una rica salsa Para ya sea Las crepas O por ejemplo Si se le antoja Algún otro postre Con un salsero de chocolate Bueno pues Puede utilizar Esta rica salsa de chocolate Que es una Verdadera maravilla Vamos aquí A empezar a integrar Perfectamente bien Vamos ahora sí A integrar Perfectamente Las cuatro piezas De natilla de chocolate Con la crema Para batir Y lo único Que nos hace falta Es el azúcar Las dos cucharadas De azúcar Que ya están aquí También Las integramos Vamos a dejar Que se mezcle Todo perfectamente Que el azúcar También se disuelva En esta mezcla Y ya está lista Nuestra salsa de chocolate Que vamos a dejar Aquí unos minutitos A fuego bajito Únicamente Para que se integre Y vamos ahora sí Ya a preparar Estas riquísimas crepas Vamos a En un recipiente A mezclar Perfectamente bien Las frutas rojas Que tenemos aquí Listas Tenemos Salsamoras Frambuesas Fresas Puede ser también Alguna otra fruta Que quiera usted Señora Por ejemplo Si usted le gusta El mango Lo puede hacer Con mango Con durazno Con lo que usted Quiera Vamos aquí A integrar Las frutas Con el azúcar Vamos a mezclar Que el azúcar Cubra nuestras frutas Y vamos a empezar A formar Ahora sí Nuestras deliciosas crepas Con salsa de chocolate Que es una verdadera delicia Ya tenemos Las crepas hechas Aquí Vamos ahora sí A rellenarlas En un plato Vamos a poner Un poquito de fruta Aquí en una esquinita Y las podemos hacer Como ustedes quieran Puede ser triángulo Puede ser rollo Como les gustan ustedes A mí me gusta el triángulo Porque creo que luce Muchísimo más Y sobre todo Cuando es a lo mejor Una crepa dulce Luce muchísimo más En triángulo Pero también puede ser Como tipo caneloncito Que funciona también Excelentemente bien Vamos a hacer una más Unas dos crepas por persona Es una buena porción Vamos a ponerla aquí también De nuevo Frutita roja Vamos ahora A doblar Nuestra crepa Para que se vea bien Rellenita Ahí está lista Vamos ahora sí A bañar Estas Deliciosas crepas Con esta salsa De chocolate Que vean nomás La textura El color Y bueno Pues lo mejor de todo El sabor De verdad No dejen de hacer Estos de riquísimos Postres con Danet Porque la textura Y sabor De estas ricas recetas Se logra Por el uso De productos Danet Y bueno Pues recordarles también Que Danet Tiene 85% de leche Que le da Ese toque especial A este A estos postres Vamos ahora sí A poner Un ojito Nada más Para que Le dé un poquito De color Que lo vean más rico Que se les antoje Y vámonos Directo A la mesa presentación Acompáñenos Un ojito